Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal 5 sobres de Invasión Carmesí y 5 sobres de la última expansión Ultra Prisma. Vamos ya a empezar por los sobres más antiguos, aunque la verdad es que me apetece más abrir los de Ultra Prisma porque bueno, hay muchas cartas que aún no tengo, pero ya por no romper la tradición. Bueno, un código, pasamos 3 hacia delante, descartamos una y tenemos un Mawile, un Grumpick, una tarjeta roja a vistazo, un Shelmet, Swablu, un Swainub, Numel, Minsino, otro Numel como Reverse y por último tenemos un, ole, Cartana GX, primer sobre primera GX. Tiene 170 de vida, es tipo acero, es un Ultra Ente, tiene Cortar en Rodajas como habilidad, Tajo Huracanado como ataque y Tajo GX como ataque GX. Coge una carta de premio, bueno, y solo puedes utilizar un ataque de GX una vez por partida. No está nada mal la verdad. Dejaremos esto por aquí y vamos con el segundo, a ver si nos va igual de bien. Un código, vale, 3 hacia delante, una afuera y tenemos un Lyron, un Graveler de Alola, un Emolga, Aaron, un Ghastly, Staryu, Cacnea, un Stuful, un Cacturn como Reverse y por último tenemos un, ole, Cartana GX. Esta que es la Rainbow creo que es, no es Full Art, es muy muy curiosa, podéis ver como está dividido el fondo de la carta en, bueno, iba a decir cuadrados pero no son bien cuadrados, parecen como un cilindro o algo parecido. Muy muy guay, la verdad es que va a costar mantener el ritmo porque ya hemos sacado eso, dos sobres, dos GX y cada vez mejor así que bueno ya, nada. Solo deciros que es difícil mejorar esto, como no toque ahora la dorada. Pero bueno, vamos a ir al tercer sobre. Muy muy guay. Guardaré este código, el ganador de esta semana si llevara un código de Invasión Carmesí y un código de Ultra Prisma. Si queréis ganarlo ya sabéis, solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo diciendo algo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá anunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. Que bueno, estamos a miércoles así que este viernes subiré la caja de Ultra Prisma y ya aparecerá el ganador anunciado ahí. Tenéis dos días básicamente para participar. Riñonera Deportiva, Lairon, Pikachu, un poco Derp me parece. Geodulta Lola, Miss Dreybus, una ilustración brutalísima. Me encanta. Minxino, Numel, Remorade y la última carta será un Beedrill. Bueno, también la ilustración está bastante guay. Pasamos al cuarto sobre. Aquí puede que nos salga la tercera carta, ¿no? Nos tocaría la Full Art, creo yo. Tenemos un código. Tres hacia delante, una fuera. Y tenemos un Estarabia. Y tenemos un Estarabia. Capturador contraataque. Diggersby, Minxino. Execute, Jigglypuff. Houndur, Spoink, un Primape. Y por último tenemos un Regice. Regice con 130 de vida. Es tipo agua. Tiene escudo Iceberg y golpe Gélido. No está nada mal. Lo dejamos por aquí detrás. Por cierto, se me olvidaba decir que hicimos un Pack Battle con las chicas de todo TCG Pokémon. Así que os dejaré por aquí arriba el enlace para que podáis ir directamente. Tres hacia delante. Aunque podéis esperar a que acabe el vídeo. Y también os lo dejaré ahí listo para que cuando acabéis este podáis ver el otro. Tenemos un Lairon. Disco Lucha. Campo Devorado. Pikachu. Esquido. Un Starly. Numel. Chimeco. Un Spoink como Reverse. Y por último tenemos un Regirock. Bueno. Toda la suerte estaba en los dos primeros sobres, pero es normal. Ya no esperaba conseguir nada más. Pasamos a los cinco sobres de Ultra Prisma. En esta edición hay bastantes cartas que quiero aún. Sobre todo las doradas. Y bueno. Como podéis ver aquí pronto estaremos buscando la Ultra Ball Shiny otra vez. Y la semana que viene abriremos 36. Este lo guardamos para el ganador. Tres hacia delante. Una energía. Y tenemos un Monferno. Gabite. Club de fans de Pokémon. Un Weasel. Magnemite. Bastante curioso. No me suelen gustar las ilustraciones, pero esta no está mal. Kragang. Bronzor. Kibble. Electivire. Y por último tenemos un Garchomp. Está bastante bastante guay. Tiene picado, raudo y cuchillas reales. Un código. Tres hacia delante. Una afuera. Y tenemos un Luxio. Energía unidad. Un Lopunny. Execute. Muy guay. Yanma. Drifloon. Un Buizel. Ryolu. Shinotic como Reverse. Tiene iluminación como habilidad y esporas parpadeantes como ataque. Y por último tenemos un Sun Slash de Lola. Bueno. No está mal, aunque podría estar mejor. Yo espero que en estos tres sobresalga algo. Por lo menos una. Contigo. Tres hacia delante. Una afuera. Y tenemos un Cosmoem. Una Cintia. Un Skuntank. Execute. Magnemite. Buizel. Otro Magnemite. Croagank. Un código cero como Reverse. Y por último tenemos un... Rampardos. Como Hollow. La verdad es que este Pokémon no lo conozco mucho. Podemos ahí ver que evoluciona de Cranny 2. Bueno. Lo típico que suelo decir cuando no conozco un Pokémon es que debe ser de quinta generación. Si no, de cuarta. Pero ahí se queda. Dos últimos sobres. Tres hacia delante. Y tenemos un... Drifthlim. Oranguru. Un Magneton. Carnivine. Snizzle. Un Ibi. Magmar. Morelul. Otro Morelul como Reverse. Y por último tenemos un... Executor de Alola. No nos está trayendo mucha suerte. Tiene Paraíso de Executor. Y Bombardeo Cometa Draco. De momento no estamos teniendo mucha suerte. Pero bueno, eran sobres por separado. Así que a saber si... Si habían abusado de la caja antes o lo que sea. Tres hacia delante. Una fuera. Y último sobre de hoy tenemos un... Camigus. Un Yanma. Handsome. Un Shinx. Deupider. Given. Un Skorupi. Lickitung. Ole. Una energía super impulso. Energía especial. No me acordaba de estas cartas de plasma. Y por último tenemos un Shinodic. Parece que aparecen en el sitio de la Reverse. Esta carta proporciona una energía incolora. Mientras esta carta esté unida a un Pokémon de fase 2. Proporciona cualquier tipo de energía. Pero proporciona solo una energía a la vez. Si tienes tres o más Pokémon de fase 2 en juego. Proporciona cualquier tipo de energía. Pero proporciona cuatro energías a la vez. Muy muy curioso. Está muy guay como queda el efecto holográfico. Esto ha sido todo. Pero si os ha gustado ya sabéis. Suscribiros porque se viene en la Elite. La caja de 36 y la de 18. Así que nos vemos muy pronto con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal!